Hola mis amiguitos, otra vez les vengo a traer otro videito, ahora con esta patita, desgraciadamente nomas tengo una patita, un piececito, y ya me adelanté, le puse estos con acrílico de la colección Disco Party, que es un rosa fucha muy hermoso, muy bonito, es de la colección, y me adelanté a hacerle este porque nomas me quiero enfocar en el diseño del dedo gordito, en este le puse acrílico ultra white de organic, y le puse líneas negras con este, con apple pearl, que es el negro, este, y le voy a poner de esta que es pink, goma rosa, es también de apple pearl, son pinturas acrílicas, este, y tengo esta también de apple pearl, que es rosa camafeo, este, le voy a poner este, y este ahorita estaba buscando un verdecito, este, a lo mejor le pongo este, que es una verde hoja palmera, también de apple pearl, me encantan estos, esta, esta marca de acrílico, este, seca muy rápido, y este, pues es bien flexible, es, este, puedo hacer muchos diseñitos bien padres, ¿verdad? este, este, y pues me adelanté en, en, en hacer esta la línea y ponerlas acrílico, yo, este anillito yo lo hice, es nomas la cadenita de, de, de balines, y le puse un moñito, y esta, pues, esta me la regaló mi suegra, una, este, la pulserita, este, oye, no se me va a caer, y, acá la tengo, me falta, me falta esta, este, y, pues sí, vamos a, a comenzar, también voy a usar el, el, ¿cómo se llaman? el, los punteros, este, este, y este, porque tiene el gordito, este, la punta gordita, y, tiene, es, aquí la punta del galletita, no quiero enfocar, bueno, bueno, es, es una puntita muy, muy finita, este, y, vamos a comenzar con, con este, con el rosa más fuerte, este, 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 lo voy a echar, en un contenedor, tengo este, este, este basto, este, está bien, aquí, aquí, me lo voy a echar poquito, y en este, voy a usar el puntero, grandito, grandecito, este, el gordito, este, para, este, para hacer la, la, la florecita, aquí le voy a poner florecitas, este, y, que les puedo contar, que les puedo contar, este, mientras estoy haciendo este, 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 compre nuevas cosas, en Hobby Lobby, este, esta semana, pero, no, quiero, este, agarrar todas, este, todo lo, lo que compre, lo que voy a comprar, vaya, en el mes de noviembre, para hacer el videito, de, de las compras, del mes de noviembre, este, 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 y así, no tiene que estar, la, la, el circulito, perfecto, porque las, las florecitas, no son perfectas, ya, este, todas son de diferente, tamaño, y así, y vamos a esperar a que se seque, este, por mientras, como no le voy a poner nada en estas, pero voy a hacer otros diseños, nomás en esta, este, y quiero dejar estas rosas, ¿verdad? porque en algunas, si les voy a poner en línea negra, o, o así, diferentes, ¿verdad? pero ya, ya tengo esta que, que en vez de quitarlas, y hacer otras, y gastar, producto, pues ya las tengo hechas, vea, y déjame poner esto, esta, ahorita, este, estoy usando el gel este, ahorita les enseño que, que gel estoy usando, este, para no acabarme lo, lo de orgánico, lo que uso con las clases, este, compre también unas, unas colecciones que, que, que no son de orgánico, ¿verdad? Compre, este, de No Factory, está bueno ese producto, me gusta, ¿verdad? Pero, como les digo, mi distribuidora está en McAllen, de, de, de Organic, y pues el más cerquita, de No Factory, es el Paso, y pues, está muy lejos para mí, ¿verdad? y vamos a, así les iba a enseñar, este, este, está chiquito, este, pero es bien bueno, también este, este, y pues, también con, con la lámpara, ¿verdad? Esta de 45, segundos, es, LED, o, IT, este, si me salió buena, y en veces no, como de que, no sé si soy yo, o, este, porque pues tiene su modo de aplicarse la, de hacer el, la preparación, ¿verdad? Yo sigo todos los pasos de preparación y todo, y hay en veces que se me levanta lo que es el, el gel, pero no en gel así, en aquí, no, en, 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 de la que pro, y en veces que, que se me levanta, aunque los pongo delgaditos, ¿verdad? Este, para no hacer una bolota, y que nomás seque de, de arriba, y menos de abajo, ¿verdad? Los pongo así, delgaditos, y este, y como quiera, se me va, se me van levantando, o sea, ese mismo momento, ese mismo rato, este, se me arrugan, y así, y en veces me desespero, y digo que soy yo, este, pero he comprobado, que algunas, algunos de los esmaltes, de la que pro, este, no me quieren funcionar, para nada, o sea, lo hago con una clienta, y luego lo hago con la otra, en veces le pongo, todo el proteín, todo, y como que ya lo hace, pongo el proteín, no más aquí, lo que es el borde libre, como quiera me lo hace, no sé si es por la lámpara, que es de 45 segundos, o, es mejor que use la, la V, que son de dos minutos, este, me ha servido muy bien, con la V, de dos minutos, pero como dos minutos, es, es muy tardado, verdad, este, y pues el 45 segundos, pues de volada, de volada acabo mis servicios, pero, este, he visto que, no, no, no me quiere quedar muy bien, algunos, algunos sí, de volada, vea, aunque le ponga una capa gruesa, seca de volada, vea, y dura, semanas, aplicadas, este, yo ahorita traigo el acrílico, de organic, es, este, este, este es, coral, metal, coral, metal, y este, según este es, rojo metal, pero me salió rosa, rosa así como pálido, y este, y ya me las tengo que cambiar, ya, 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 ya está muy feita, este, y así, este, por lo mismo, porque no, yo uso mucho lo que es la lima, y en veces se me, se me, con la cleta se me corre, yo, mi lima, mi uña, este, y prefiero tenerlas en acrílico, en vez de, de, de gel, verdad, este, eso es lo que les quería comentar, o sea, no, no sé si, qué más hacer, porque, he puesto, no he puesto protein bone, como que ella me lo hace, lo pongo todo entero el protein bone, me lo hace, le pongo, este, lo que es el borde libre, lo que ellos dicen, verdad, que solamente le pongamos el borde libre, me lo hace como quiera, o sea, no sé si es, el esmalte, o, sea este, que no quiera secar bien, y este, y le pongo más tiempo, pero como quiera, no, no, no me quiere funcionar, este, vamos a ver, si, ya me, se va a tardar un poquito, un poquito, este, le vamos a aplicarle, lo que es el verde, que son las hojitas, o sea, si seca rápido, pero como le puse bastantito, este, se me, se me, se me, se me, se me, no es que no me va a secar muy, muy rápido, y le vamos a poner las hojitas, así, que se va a las hojitas, así, como exquisitas, bonitas, y le vamos a poner otra, y le vamos a poner otra, como la ven, se ve bien, vamos a poner esta de este lado, si no tienen una de esta, no se preocupen, lo pueden hacer con un, con un, palito de esos, que usamos para, este, como palillos, algo así, un toothpick, este, ups, se me fue, este, o lo que sea que tenga, así como puntita, verdad, igual para las flores, o sea, las hojitas, y las flores, no deben de ser así, pueden ir así como, este, no, no tan perfectas, porque como les digo, este, no, no todas las, las flores son perfectas, verdad, y me encanta este, porque brilla bastante, brilla bastante, este, mientras se seca, vamos a poner, esta, acá, vamos a usar este rosita, más palidito, para darle luz, para darle luz a la, a la, a la florecita, y luego la cerramos con los pétalos, de acá, de afuera, acá, no importa, si se salen de aquí, de lo rosa, no importa, porque le estamos dando luz, vamos a ponerle acá, un poquito, porque estamos usando, el rosa más fuerte, abajo, para darle, esta oscuridad, profundidad, y así, y lo vamos haciendo, y nomás, lo único que me falta, es, dejarlo que se seque, este, y ponerle, el gel, vea el top coat, en gel, y curarlo en la lampa, por 45 segundos, si es LED, LED, o si es V, este, son dos minutos, este, bueno, hasta aquí mi video, no les quería enseñar, así, como lo hago yo, este, cuídense mucho, y hasta la próxima, bye, un besito, bye, y hasta la próxima, Gracias.